Un sistema de ventilación para pacientes con COVID-19 en estado crítico, biosensores de bajo coste que determinan niveles de virus en sangre, un prototipo de robot que desinfecta espacios con luz ultravioleta y drones para transportar material sanitario y muestras biológicas. Estos son los cuatro proyectos de investigación de la Universitat Politècnica de València que han sido seleccionados por la Generalitat para apoyar la prevención y gestión del coronavirus. De las 300 solicitudes que vienen de universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos o empresas, solo han sido seleccionados 41 y 4 de esta universidad, que creo que nos hace merecer como la primera institución en proponer y activar proyectos de apoyo y de lucha contra la pandemia en el ámbito de la investigación o de la tecnología. Estos son proyectos muy innovadores y que muy asociados al ADN de esta institución. El sistema AIRE-19 ha sido desarrollado por un equipo de la Politécnica de València, el Instituto de Biomecánica y el Instituto IDIME bajo la dirección del investigador de la UPV, Javier Saiz. El proyecto respirador AIRE-19 tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo sistema de ventilación para el tratamiento de pacientes COVID-19 en estado crítico. El sistema es capaz de suministrar el volumen de aire requerido para cada paciente, dispone de una serie de alarmas para su adecuado control y es muy fácil de manejar gracias a su pantalla táctil. Desde el Instituto AI2 han ideado un robot para automatizar y acelerar la desinfección de espacios mediante luz ultravioleta. Está pensado para la limpieza de habitaciones, pero se puede adaptar también a otros entornos como, por ejemplo, el transporte público. El tercero de los proyectos propone el uso de drones como sistema de transporte de material sanitario, muestras biológicas o cualquier otro tipo de mercancía que se necesite transportar en esta coyuntura o en escenarios futuros. El objetivo es realizar un estudio, un análisis operativo de seguridad, de ver qué tipos de aeronaves son las más adecuadas para transporte, a la fija, multirotor en función de las distancias, optimización de trayectorias, entrenamientos de conectividad, para realizar pruebas pilotos y ver la viabilidad del sistema. Mientras, desde el Instituto IDM de la UPV, trabajarán en la aplicación de dos sistemas de biosensores para la detección del virus. Utilizaremos tecnología de disco compacto para determinar los niveles de la carga vírica total en sangre, además de los niveles de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Por otro lado, vamos a utilizar la determinación con otro sistema, que es microbalanza de cristal de cuerzo, concretamente estudiando las variaciones del cambio de viscoelasticidad al medio, de modo que, en este caso, podríamos hacer la detección del virus en estado muy primigenio. A la llamada al Sistema Valenciano de Innovación e Investigación, impulsada por la Generalitat, se han presentado cerca de 300 iniciativas. De todas ellas, se seleccionaron 41. La Universitat Politècnica de València, con 4, es la que más propuestas seleccionadas ha tenido.